Cuando yo empecé este camino de salir del tablero y empezar a hablar con la gente de mis obras, pero a través de mis obras de la historia argentina, ¿cierto? Y fue, creo que en el año 2009, cuando nos invitan a dar una charla en Máximo Paz, era José C. Paz, ¿no? No, no, era con el guionista, un guionista que nos invitó a dar una charla sobre historista gauchesca. Y ahí empezamos con Jorge, por mi parte, digamos, empecé a hablar esto. Luego llegó el momento en que publiqué mi primer libro de historieta Juan Moreira, en el 2010, y me ofrecen la oportunidad de presentarlo en el Tigre, en el Museo Liniers, en Tigre. Un museo muy lindo, ¿no? Jorge me acompaña, y ahí yo estaba un poco influido por algunos libros que había leído sobre el viaje del héroe y estas cosas. Por lo tanto, quise hacer una comparación, un poco tal vez atrevida, entre Juan Moreira y el Eternauta. Bueno, desde el punto de vista de la narrativa se encuentran ciertos paralelos, pero lo interesante fue el remate que le dio Jorge a esa charla cuando dijo, comparando también a Moreira con el Eternauta, que es la eterna historia de la eterna lucha contra las externas invasiones. Esa frase me quedó porque describe no solo... La Eterna Resistencia. Bueno, claro. Me quedó así un poco, no del todo. Y es lo mismo con El Chacho, ¿cierto? O con Facundo, que son libros que publiqué después. Siempre hay una invasión, ¿cierto? Que puede venir... generalmente viene desde Buenos Aires, y a través de Buenos Aires viene desde Inglaterra o desde algún otro país extranjero, extranjero, y siempre hay algún héroe nacional, argentino, criollo, que la enfrenta. Como decía acá Hugo, casi siempre perdiendo, ¿verdad? Facundo ganó muchas batallas, perdió otra y perdió la última, que fue en Barrancayaco cuando lo asesinan. El Chacho perdió casi todos los combates, porque lo de él era más bien la guerrilla, ¿cierto? El pegar y escapar, porque el enfrentamiento directo, las lanzas que usaban los montoneros no podían hacer mucho contra los rifles Remington que traían los soldados de Buenos Aires, ¿cierto? O sea, al enfrentarse cara a cara, inevitablemente perdían los gauchos, ¿no? Así que eso debe ser una de las cosas que a mí me ha ido motivando. Desde Moreira, que también a su manera es un resistidor, digamos, alguien que resiste al poder de la autoridad, una autoridad injusta, que ya era la autoridad de Buenos Aires. No olvidemos que cuando matan a Moreira es durante la presidencia de Sarmiento. O sea, hacía poco que había terminado la guerra de Paraguay. Y Buenos Aires continuaba el movimiento que había empezado con Mitre, después de Pavón, continuaba tomando el poder del interior, ¿no? Incluso lo que era la provincia de Buenos Aires. Así que, en Moreira, a su manera, resiste esto y lucha hasta el final. Todas estas historias yo no las he dibujado en estos tiempos. Entonces quiero contar un poco cómo llegan hasta acá. Yo las dibujé en la década del 80, cuando empecé a trabajar en un diario que se llamaba La Voz. Y tuve la suerte que entré con el pie derecho. Llevé unas tiras de Juan Moreira y me reciben con los brazos abiertos, porque tenían un hueco que les había quedado en el diario. Se les había terminado una historieta cubana sobre la vida de Sandino. Habían matado a Sandino y les quedaba ese vacío. No sabían qué poner y aparecí yo con Juan Moreira. Cuestión que a la semana ya estaba saliendo Moreira y tuve que empezar a trabajar a razón de una página por día. La cosa siguió. Cuando terminó Moreira, me propone, me dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y ahí es donde yo ya empiezo a tomar este camino de la historia. Porque Moreira, dentro de todo, se lo puede ver como aventura, como una cosa más western, ¿no? Como una de cowboys, en cierta manera. Pero allá, ahí dije, bueno, ahora quiero hacer la vida de Dorrego. Porque me había interesado mucho, sin saber mucho del tema, pero desde que leí Sobreros y Tumbas, me di toda una parte donde Sábato cuenta la marcha de Lavalle hacia su muerte, pero donde al mismo tiempo Lavalle va recordando cómo fusiló a Dorrego y se arrepiente. Y a mí me impresionó más eso, el arrepentimiento de Lavalle y ese fusilamiento que no me lo alcanzaba a explicar, que todo lo otro. Así que digo, bueno, es una buena oportunidad para profundizar en este asunto. Propuse hacer la vida de Dorrego y ahí empezó un doble camino, el de dibujar la historieta y el de descubrir qué había pasado. O sea, empezar a agarrar libros de historia, que en esa época, estamos hablando del año 84, no había mucha información sobre Dorrego. Actualmente hay mucho más porque hay varios autores que han contado su vida. Hernán Bríenza, uno de ellos. Así que tuve que buscar en las librerías de viejo, en la revista Todo es Historia. Y bueno, así fui construyendo una vida de Dorrego que me fue abriendo los ojos a mí mismo, al mismo tiempo. Empecé a descubrir quiénes eran los unitarios, quiénes eran los doctores, ¿cierto?, de Buenos Aires, que pretendían saber qué era lo que le convenía al interior y si no era por las buenas, era por las malas. Bueno, así fue la cosa. Entonces ya era casi inevitable que termino con la vida de Dorrego y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Facundo. La vida de Facundo Quiroga que siempre me había atraído porque Facundo siempre tuvo un halo legendario, ¿cierto?, un halo especial, incluso de maldad, como lo pintó Sarmiento. Pero una maldad con magia, ¿no? Hasta Sarmiento medio se impresionaba con esa aura de leyenda que tenía Facundo Quiroga. Así que bueno, me lancé a hacer la vida de Facundo con tanto entusiasmo que estuve prácticamente seis meses dibujando a razón de una página por día. Fue la historieta más larga de esta serie. Y luego de Facundo llegó el turno de El Chacho. Era lógico, ¿cierto?, como dijo Hugo, después del lugar teniente de Facundo, era El Chacho y fue el que continuó la lucha de Facundo después de muerto. Así que me lancé hacia la vida de El Chacho, pero sabiendo que realmente no sabía mucho del tuve, también quería ir investigando. Acá traigo uno de los libros en los que me basé de Fermín Chávez. Esto yo lo encontré en aquel momento, o sea, hace 30 años que tengo este libro y se había publicado 10 años antes, en el 75. También consulté otros libros, porque no me gustaba quedarme con un solo libro, sino ir viendo qué cosas me aportaba cada uno, ¿cierto?, para ir haciendo una historieta que fuera más amplia también. Y así es como encaré El Chacho de otra manera, un poco distinta a como había hecho en los otros libros. En Dorrego me había ceñido totalmente a la historia, es decir, es un libro como alguien, no me acuerdo ahora quién, pero lo definió como un libro de historia, con dibujos. En Quiroga, en Facundo, empecé ya a... digo, bueno, para acá hay que hacer historieta, bueno, empecé a tratar de darle más ritmo, más agilidad, pero siempre manteniéndome en los hechos históricos como yo los iba descubriendo. Y en El Chacho es como que digo, bueno, no, llegó el momento de hacer historieta, un poco basado en que la vida del Chacho se prestaba, tal vez más. ¿Por qué? Porque hay un continuo ir y venir del Chacho por las provincias, sube, baja, desaparece, vuelve a aparecer. Y eso, para un historietista, da mucho campo, ¿cierto?, para la aventura. Yo venía de disfrutar de las historietas, por ejemplo, del Teniente Blueberry, de Jean Giraud, que eran westerns, pero hechos desde una óptica europea, un poco como el cine de Sergio Leone, ¿cierto? Lo bueno y lo feo. Como es lo malo y lo bueno y lo feo. Así que empecé a tener ganas de, digo, quiero contar la vida del Chacho, pero que sea historieta, historieta con ganas, digamos, ya volcado a la historieta. De esa manera es como creo dos o más personajes ficticios y los entrevero con el Chacho. Es decir, respetando la verdad histórica, lo que hago es que estos personajes, un porteño, o mejor dicho, es un catamarqueño, pero criado en Buenos Aires y que es más porteño que provinciano, y un provincianito más joven que él, un riojano, que se llama Ramón Ángel, y ahí hay una confusión que me aclaró Hugo. Hubo un verdadero montonero que se llamaba Ramón Ángel, y además había toda una familia, porque estaba Carlos Ángel. En realidad yo le había puesto Ramón Ángel por un amigo mío sanjuanino, que creo que hoy no vino, pero es Ramón Gil, Ramón Ángel Gil. Y lo dibujé con la cara de este amigo, como he hecho muchas veces, de retratar amigos y gente conocida en mis historietas. Me daba, digamos, el physique du rôle, como diría un francés, del personaje, así que sin pedirle permiso, lo metí como personaje. Otros dibujantes aparecen en la historieta, por ejemplo, alguien que poco tiene de riojano, Víctor Braxator, Manken, que era otro dibujante que solía visitar el estudio Géminis, donde yo dibujaba esta historieta. Aparece también como montonero. Y en algún cuadrito, ustedes tengan en cuenta que estoy recordando un trabajo que hice hace 30 años, en el año 85. En algún cuadrito, ahora que la estaba revisando, lo vi al amigo Caliba, que está allá, al cual también lo supe retratar en la historieta, pero en un papel menor, en unos cuadritos. Así que, bueno, esa era una forma que yo tenía de entretenerme más con lo que hacía y de darle, crear personajes más vivos, ¿cierto? Porque si uno se basa muchas veces en el cuadro o la foto, por ejemplo, vi en la foto de Sarmiento, o cuadros de Mitre o del Chacho, corre el riesgo de terminar dibujando figuras de cartón, ¿cierto? Figuras duras, estiradas, rígidas, frías, ¿no? En cambio, ya, y por eso es que el Chacho que yo dibujo no es exactamente el Chacho de la foto, porque hay una o dos fotos, ni el Chacho más no hay, ¿cierto? Sino partiendo de la foto, pero tratando de crear un personaje más dentro de lo que sería, lo que espera un lector de historieta, ¿cierto? Porque yo decía, bueno, esto tiene que llegar al lector de historieta, cosa que no lo logré del todo en aquel momento, porque el diario La Voz era un diario de poca circulación y que tenía lectores más bien o sindicalistas o comprometidos políticamente, era un momento, digamos, en que comenzaba la democracia, ¿cierto? Con Alfonsini, este diario venía con una base peronista, digamos, el director, aunque nunca lo vi en el diario, pero era Vicente León y de Sadi, y por lo tanto, yo no llegaba al público que me conocía como dibujante de historieta, sino que llegaron a otro público y ahí quedaron. Por suerte conservé esos originales durante todo este tiempo y como decía Jorge, en 2010, Alejandro Aguado, director de La Duende, me ofrece empezar a publicarlos en forma de libro. Así que lo fui haciendo siguiendo el orden cronológico en que los dibujé, ¿cierto? Empecé con Juan Moneira, Dorrego, Facundo, hay un personaje humorístico en el medio, Orquídeo Maidana, y termino la serie con el chacho. O sea que este libro que presentamos hoy es el último de esa serie de los años 80 que tuve la suerte de poder publicarlos ahora como novela gráfica, como dice Jorge, o como libro y que es la forma en que llegue, por un lado, al público de historietas que va a una comiquería y se quiere comprar un libro o a un evento, o si no, a la gente como muchos de los que hay acá que nos interesa la historia argentina, que queremos saber más de nuestra historia y podemos comprar un libro de historia como los que ha escrito Hugo o podemos comprar un libro de historietas pero que cuente nuestra historia, que cuente la historia argentina con el lenguaje de la historieta. Así que yo estoy muy contento, muy feliz de haber logrado completar este ciclo, espero ahora iniciar un ciclo nuevo, me gustaría seguir haciendo temas históricos, eso va a depender un poco de mí y un poco de algún editor arriesgado, ¿cierto? que banqueta porque todos estos trabajos ya estaban hechos, o sea que no costaba mucho publicarlos en el sentido que no era un trabajo de todos los días, pero claro, yo dibujé, como recordó Hugo la vuelta de obligados y en 2012 ese es un trabajo nuevo y claro, es un trabajo duro, documentarse por un lado, dibujar por otro y realmente los editores no siempre están dispuestos a arriesgarse con este tipo de trabajo. Así que en la medida en que esto se resuelva pienso seguir en la brecha alentado por la presencia de todos ustedes que realmente es reconfortante que nos acompañe en esta lucha y por estos dos amigos que realmente con su palabra y con su texto han avalado este trabajo lo cual me enorgullezco enormemente y se los agradezco profundamente.